Gracias, Presidente. Yo he firmado este dictamen con algunas reservas, señor Presidente, y quiero permitirme comentarlas para que sean evaluadas en el Pleno y evitar que se pueda cometer algún abuso o atropello contra algún profesor, contra alguien que esté dedicado a la enseñanza, señor Presidente. Más allá de la lucha frontal que tenemos que hacer contra la subversión, el narcotráfico, contra los violadores, contra todos aquellos que cometen delitos. Eso no está en discusión. Todos sabemos que hay una preocupación, porque efectivamente hay profesores que están enseñando, que fueron condenados por terrorismo, y es algo que todos quisiéramos rechazar de manera contundente. Sin embargo, Presidente, nosotros sabemos que si esta norma se aprueba, tendría que ser aplicada hacia el futuro, hacia aquellos profesores que de aquí en adelante puedan ser condenados y tengan una sentencia firme y ejecutoriada, para que recién en ese instante los puedan inhabilitar definitivamente o de manera perpetua. Porque hoy en día, Presidente, si nosotros, aquellas personas que ya fueron condenadas, que tal vez tuvieron una inhabilitación por cinco años, que tal vez se rehabilitaron, o que tal vez fueron indultadas, no podríamos aplicarle una nueva sanción. Estaríamos haciendo la segunda sanción por un mismo hecho. Y eso podría dar lugar a cualquiera de las que sean sancionadas, interpongan una acción de amparo y el Poder Judicial ordenen que vuelvan a su trabajo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se legisla. Hay que evaluar bien las cosas, señor Presidente. Una persona no puede ser sancionada dos veces por el mismo hecho. Es cierto que todos queremos que los profesores sean personas que no tengan este tipo de condenas. Pero eso se legisla para adelante. No se puede legislar retroactivamente, señor Presidente. Y menos aún aplicando sanciones como las que se están proponiendo. Dale tiempo para concluir. Presidente, yo le pido al Pleno del Congreso que reflexionemos en esta parte. Estoy de acuerdo con que hay que sancionar, pero no podemos ir más allá de lo que manda la Constitución. No podemos ir más allá de lo que dicen las leyes. Si hoy en día armamos una relación de profesores que han sido condenados y que tienen sentencia firme y a partir de abril los vamos a separar, les vamos a aplicar una nueva sanción que no estaba vigente cuando los condenaron. Y eso no se puede hacer. Presidente, acá lo que debe quedar claro es que muchas de las personas, profesores, maestros, educadores que hoy día están enseñando, ya cumplieron su pena e incluso se rehabilitaron conforme al Código Penal. Y la rehabilitación de manera legal, nos guste o no nos guste, implica la nulidad de todos los antecedentes. Y ya no existe la pena. Entonces no se podría una persona que ya fue condenada, que ya se rehabilitó, insisto, que pudo haber sido indultada, hoy en día aplicarle una nueva sanción administrativa por un hecho pasado. Es más, la propia ley de procedimientos administrativos, si no me equivoco, establece que cuando un hecho implica una sanción administrativa y una penal, se prefiere la penal, porque en la penal, al dictarse el fallo, se va a aplicar la inhabilitación o la sanción administrativa. Es más, hay sentencias de habeas corpus, como el caso Swain, que es un tema conocido, señor presidente, y la mayoría de los abogados lo hemos leído, trata de una persona, por ejemplo, que iba conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Dele tiempo para concluir. Presidente, esta persona iba conduciendo un vehículo en estado de ebriedad. Le pusieron una intervención, le pusieron una papeleta, le aplicaron una sanción administrativa de su prohibición de manejar vehículos, y luego lo denunciaron, porque a su vez ese mismo hecho constituye delito. La persona puso un habeas corpus, y en el habeas corpus se dijo que, como ya lo habían sancionado administrativamente, ya no lo podían procesar penalmente, y archivaron la causa. Entonces, nosotros debemos evitar aplicar una doble sanción, y que mañana estas personas terminen con una acción de garantía, y con una sentencia del pueblo judicial, nuevamente trabajando. Por eso yo pediría, señor presidente, una reflexión del tema. No apliquemos una sanción de manera ilegal, no sancionemos dos veces los mismos hechos. Yo creo que si la intención o la voluntad del Congreso es aprobar esta norma, está bien, pero hay que tener en cuenta que va a regir para el futuro. Eso es lo que debe quedar claro. Para aquellos que de aquí en adelante puedan ser condenados, tengan una sentencia firme, consentida o ejecutoriada, y en ese fallo que les dicten, ahí dirá inhabilitación perpetua, ahí dirá van a un registro porque han sido condenados, ahí dirá, señor, no pueden volver a enseñar. Pero lo que no podemos hacer es ahora querer aplicar esta norma como una nueva sanción, sin proceso, y a personas que ya fueron condenadas sin estas reglas. Eso es a lo que me refiero yo. Hay que aprender a respetar el debido proceso legal. Por muy grave que sean los delitos, por mucha crítica que tengamos a que profesores que fueron condenados por terrorismo puedan enseñar, estoy de acuerdo, hay que ser drásticos, pero no atropellemos los derechos fundamentales y menos aún en el primer poder del Estado. Muchas gracias, señor. Presidente, acabo de escuchar al profesor Alberto Bengolea tratar de darnos una explicación de algo que es inexplicable. La verdad, con todo respeto. Porque él dice que lo único que se busca es anotar los nombres en una lista que lo hará la Asamblea Nacional de Rectores. Pero hay que seguir desarrollando el tema. ¿Y para qué los van a anotar en esa lista? ¿Para premiarlos? ¿Para darles un diploma? ¿Para felicitarlos? ¿Para aplaudirlos? ¿Para darles los laureles? No, señor, para sacarlos, para sancionarlos. Y esa nueva sanción es la que no se puede hacer, porque cuando le dictaron la sentencia no existía. Eso simplemente es respeto al debido proceso legal. Discrepo de mi colega, el profesor Bengolea, pero yo tengo una posición distinta. No he sido profesor, soy un abogado litigante, y veo de acuerdo al tema de derechos humanos que hay que saber respetar los derechos fundamentales. Nada más, señor presidente. Presidente, yo entiendo que hay que defender al Estado, correcto, pero al Estado, a los niños, a los padres, a los ancianos, a todos los ciudadanos hay que defenderlos. Pero también el Estado tiene que respetar los derechos fundamentales. No se pueden atropellar, señor. No puede haber una doble sanción. Yo sé, y a muchos, nos gustaría que personas condenadas por terrorismo no puedan enseñar. Está bien, pero eso rige para adelante. A eso me refiero. No los podemos sacar ahora porque sería una sanción que no estaba mencionada ni vigente al momento de editar una sentencia. Tan difícil resulta ser entender que hay que respetar los derechos humanos, señor presidente. Muchas gracias.